Vamos a iniciar. Esa es la agenda para el día de hoy, para el seminario. Son cinco puntos. ¿Qué es marketing de buscadores? Diferencia entre SEO y SEM. Importancia de tener una página web. Responsi. Vamos a ver qué cosa es Responsi. Los diez pasos para posicionar su página web, si es que ya la tiene. Y algunas conclusiones. Y al final, como acabo de decir Pilar, las preguntas. Si tienen preguntas, por favor apúntenlas y al final llámelas. Me las hacen saber. ¿Qué cosa es marketing de buscadores? Básicamente es, bueno, arriba ahí está la teoría. Pero, palabras simples, es posicionar su marca de productos o servicios en Internet. De tal manera, si alguien busca un producto o un servicio, debería aparecer su marca. Si no aparece su producto o servicio en su página web, ahí tenemos un problema. Entonces, justamente en estos diez pasos vamos a ver cómo podrían mejorar el posicionamiento de su página web. ¿Ok? Existen dos estrategias digitales en el marketing digital. Número uno, la que vamos a ver que es SEO, que es posicionamiento orgánico. Es decir, estrategias técnicas que puedan ustedes aplicar con algunas herramientas gratuitas y pagadas para poder posicionar su página. Y la segunda, que es CEN, es publicidad ya en Internet. Esta publicidad es pagada, tiene un costo, bajo plataformas de Google, Facebook, Twitter, cualquier red social. YouTube o cualquier periódico online que brinda el servicio de bandas publicitarios. Nos vamos a centrar netamente en lo que es posicionamiento web, en SEO. Entonces, SEO es un conjunto de técnicas a través de las palabras claves y algunas otras estrategias que vamos a ir viendo para que puedan posicionar su página web. Antes de comenzar, todos tienen... Levanten la mano los que tienen página web en su empresa, en su negocio. Uno, dos, tres... Los que no han levantado, se pueden retirar, por favor. No, mentira, mentira. Están van a aprender. Ok. Miren, acá tengo una estadística. Dice, el 90% de búsqueda se realiza en Google. Es decir, el otro 10% se realiza en Bing, se realiza en Yahoo, pero el 90% se lo busca en Google. Y la pregunta es, ¿su negocio aparece en Google? Si no aparece, es momento de preocuparse. Los que han levantado la mano y tienen un negocio, aparecen cuando alguien busca su producto o servicio en su página web en Internet. Si no aparece, espero que al final del seminario, con estas técnicas o algunos pasos que no son muy complicados, lo puedan aplicar. Un dato, por ejemplo, en el mes de febrero, hubo más de 100.000 búsquedas con la palabra autos usados en Argentina. Para que se dé una idea del potencial que tienen las búsquedas en Google. Algunas pequeñas diferencias. SEO no es pagado y lo que es CEN sí es pagado. Es decir, si yo hago SEO, lo único que podría pagar es a una persona, a una agencia, que me diseñen la estrategia para posicionar mi página. O ustedes mismos lo pueden hacer, con un poco de nivel técnico. CEN es básicamente publicidad pagada. Es decir, tengo que contratar una agencia, ustedes mismos lo pueden hacer freelance, se crean una cuenta en Google AdWords y comienzan a generar las campañas o a crear campañas, en función de su giro de negocio. El retorno entre diferencias entre SEO y CEN. CEN es mucho más efectivo, mucho más rápido, pero obviamente hay que invertir. En cambio con el SEO, toma un tiempo providencial entre uno a tres meses para poder posicionar su marca. Cuando digo posicionar, me refiero a esto. Vamos a hacer un ejemplo. Esto de acá todo está en Google y, por ejemplo, quiero comprar zapatillas. Entonces, pongo lo que ustedes podrían poner esto, ¿no? ¿Dónde comprar zapatillas? Deportivas. Listo. Y este resultado, si se dan cuenta, felizmente, la tiene. El primer resultado es un anuncio publicitario. Eso pertenece a la estrategia CEN. ¿Sí? Publicidad pagada. Y lo que está desde el segundo hacia abajo, lo que no tiene el cuadradito verde, es SEO. Es decir, la pregunta sería, cuando alguien busca un producto o servicio que ustedes venden, ¿aparecen acá? Si no aparecen, es porque todavía su página no está posicionada. Por lo tanto, tienen que comenzar a mirar o a mejorar sus estrategias en su página web. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estas páginas salen primero? Eso vamos a seguir viendo un ratito. Acá tengo más ejemplos. Por ejemplo, esto sería publicidad pagada. Sería CEN. Yo puedo poner mis anuncios publicitarios en cualquier diario online. Por ejemplo, acá hay un anuncio de VioAnda en el diario de gestión. En YouTube, por ejemplo, hay un anuncio de LAN. Y ojo, acá hay dos anuncios. El que está marcado en rojo y el que está marcado en amarillo. Estos anuncios son publicidad pagada. Yo también podría hacer publicidad pagada. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál nos conviene? ¿Cuál sería la mejor estrategia para poder mejorar nuestra marca, nuestro servicio? Eso va a depender básicamente de ustedes qué cosas quieren hacer. Si quieren posicionamiento a largo plazo, o quieren ventas inmediato, pueden usar, o pueden combinar las dos inclusive. ¿Sí? Pueden combinar las dos. Importancia de tener una página web responsive. Y ahora la pregunta, ¿qué cosa es responsive? ¿No? Básicamente, ¿sí? Es que su página web, los que levantaron la mano, verifiquen que su página web se puede ver en cualquier dispositivo tecnológico. Llámese PC, laptop, celular, televisión, tablets, computadoras. Cualquier pantalla, si su página web se puede ver, se adecua, eso es diseño responsive. Si su página web no se adecua, entonces ahí tenemos un problema. ¿Sí? Tenemos un problema. ¿Cuál sería el problema? De que si el cliente, si ustedes hacen una publicidad o una promoción, y el cliente lo ve en el celular y su página no funciona en el celular, la venta se cae. O el servicio que ustedes ofrecen se cae. ¿Sí? Entonces, los que levantaron la mano, y los que no levantaron la mano y que van a hacer su página web, asegúrense o soliciten que su página web sea diseño responsive, que se adecue a cualquier dispositivo. ¿Y por qué? Miren, acá hay una tendencia, ya de 2015 al año pasado, la línea verde, que es mobile, le está ganando por gran mayoría a las PCs. Entonces, todo es mobile. Todo es mobile. ¿Sí? Todo es mobile. Acá, entre iPhone y Samsung, o bueno, entre sistema operativo iOS o Android, ¿quién es el que está ganando más en mercado en el Perú? Básicamente, el 84% es Android, ¿sí? Y el otro 6% es iOS. Entonces, si ustedes van a hacer su página web, asegúrense que también, o hagan pruebas, que se puedan ver en un celular netamente, primero Android y después ya iPhone. ¿Sí? No hagan la prueba con Windows Phone porque no sirve, así que está por demás, olvídense de eso. Es más, ya va a morir, así que no se preocupen. ¿Ok? Y acá estamos por marcas. Miren, tenemos por marcas Samsung, Apple, Motorola, LG, con porcentajes. Pero el que predomine es Android. Entonces, si ustedes van a implementar una página web, o van a desarrollar una aplicación para un servicio, o un producto, primero asegúrense que se vea correctamente en Android. Luego, en iOS, no hay problema. Los que no le levantaron la mano y no tienen una página web, acá les he traído dos páginas, ¿sí? El costo es de, oscila entre 300, 400 soles, incluyendo dominio, hosting, incluyendo las plantillas también. Sitiosimple.com, es una página donde ustedes pueden, sin conocimiento cero de tecnologías, pueden hacer su página web. Otra página que es Wix, es.wix.com, también pueden hacer su página web, también pueden hacer su página web, completamente gratis, ya si la quieren usar con su propio dominio, tiene un costo de 70 dólares al año. Pueden usar las plantillas, pueden usar los diseños, y todo es tanto sitio simple como Wix, son diseños responsive, de forma automática. Es decir, ustedes no tienen por qué preocuparse si es que se va a ver o no se va a ver en un celular. Automáticamente está de forma nativa. Los costos varían en función, por ejemplo, en Wix también tienen un tema de comercio electrónico, y el costo ya sería de 140 dólares al año, también. Tienen una pasarela de pago, ambos tienen una pasarela de pago, que se integra con Visa, con Mastercard, con Paypal. ¿Cuáles son los 10 pasos para posicionar su página web? Vamos a ver un segundo. Y aquí está. Listo. Ok. Antes de ver los 10 pasos, tenemos que diferenciar dos cositas. Número uno, para posicionar una página web, yo tengo que primero concentrarme en la parte interna, que se conoce como SEO on-site, es decir, todas las estrategias, habilidades y requerimientos que necesitan mi página web antes de ser lanzadas a Internet. ¿Sí? Y paso número dos, SEO on-site, es decir, todo lo que está de afuera dirigido hacia mi página web. ¿Ok? Paso número uno, lo que tienen que hacer es definir su objetivo. ¿Para qué voy a crear una página web? Los que no levantaron la mano, ¿para qué voy a crear una página web? ¿Cuál sería mi objetivo de crear una página web? Y acá le traigo más o menos un... un... ¿Debe tener mi negocio en la página web? Si es no, ya saben, van a quedar así, como ese muñequito. ¿Sí? Y si la respuesta es sí, tienen que hacerte esas preguntas. ¿Qué va a ofrecer mi página web? Productos, servicios, ventas, suscripciones, noticias, artículos, lo que fuera. Tienen que escribirlo, tienen que pensar qué van a hacer. ¿Qué deseo conseguir? Ventas, no sé, tráfico, saludos, recomendaciones, depende de ustedes. ¿Ok? ¿Y cómo me van a contactar? Es importante, generalmente la mayoría falla en que arman la página web y al final no tienen un formulario de contactos o no hay un número telefónico. Y si hay un número telefónico, el número telefónico no funciona a veces. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? El primer paso fundamental es que definan su objetivo. Paso número dos, y uno de los más importantes, es que deben definir sus palabras claves. ¿Y qué cosa es una palabra clave de su negocio? Las palabras claves son los términos que ustedes escriben en Google, como he hecho hace un ratito el ejemplo. Esto sería una palabra clave. Entonces, ustedes tienen que pensar cómo pensaría, para la redundancia, el cliente, cómo busca su producto para que ustedes comiencen en el paso número dos, a escribir todas las palabras claves cómo pensaría el cliente. Si ustedes no tienen ideas de cómo pensaría el cliente, pues pueden pedirle ideas a sus amigos, familiares, a sus empleados, a sus trabajadores, que le den muchas ideas, muchas palabras claves. Al final, lo que vamos a hacer es tener un banco de palabras claves y después vamos a acotejarlo con el tráfico mensual de cada palabra. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, paso número tres. Una vez que tengo las palabras claves, pueden ser entre 10, 15, 20 palabras claves, ¿ok? Yo puedo determinar el tráfico de cada palabra clave. Y para eso necesito dos cositas. Una cuenta de Gmail, que todos creo que tienen una cuenta de Gmail, y crear una cuenta en Google AdCore. ¿Sí? En Google AdCore. La página de Google AdCore es... Vamos a entrar acá. Escribe en Google, Google AdCore y va a salir la página. Y acá, si no tienen una cuenta en Gmail, se pueden registrar acá. ¿Sí? La cuenta, la creación es gratuita, no tiene costo. ¿Dónde tiene costo? Cuando generan campañas ya pagadas de publicidad pagada. ¿Sí? Pero hay una herramienta que se llama planificador de palabras claves, que es donde mide el tráfico de cada palabra que ustedes van a buscar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo... Esa es una pantalla, por ejemplo, donde pueden ver, si se dan cuenta, en buscar la palabra ceviche y me trae el tráfico mensual, en Perú, de esa palabra. Es decir, ¿cuántas veces las personas han buscado la palabra ceviche en Perú y lo ha segmentado por computadora, por móviles y por tablets? Si se dan cuenta, ahí está, casi está juntas, 50-50, entre computadoras y móviles. La tendencia en otros países es 70-30, es decir, 70 móviles y 30% celular, perdón, PCS. ¿Ok? Otra herramienta es Moz. Esta herramienta les ayuda también a ver el tráfico de las palabras claves a nivel mundial y por país. Pongo la palabra y automáticamente me salen las estadísticas como pueden ver acá. ¿Sí? Es importante que ustedes primero definan sus palabras claves. ¿Sí? O sea, primero sería el objetivo, luego las palabras claves de su negocio, pónganse la idea cómo buscarían al cliente sus negocios, sus productos, sus servicios y después comienzan a medir el tráfico de cada palabra. ¿Sí? Hasta ahí ya tengo las palabras, ya tengo el tráfico y las palabras que no tienen mucho tráfico las voy descartando, no las voy tomando en cuenta. ¿Para qué? Para después, bueno, acá hay otra herramienta que se llama KeywordTools.io que también mide el tráfico de cada palabra clave en cualquier país. ¿Sí? Y también les da sugerencias. Es decir, si no tienen ideas, si no tienen amigos que les puedan ayudar, ponen la palabra y automáticamente le da sugerencias o derivados o sinónimos de las palabras clave de su negocio. Esta es otra herramienta que se llama ZenRush, ¿sí? Donde mide también el tráfico de cada palabra clave y también te da un precio estimado de cuánto costaría esa palabra clave para invertir en publicidad pagada. ¿Sí? Por cada clic. Luego de tener, a ver, el objetivo, las palabras claves y ver el tráfico, que eso se ve con estas herramientas que hemos visto, ¿no? Con Google AdWord, pueden usar esta que es Moz, pueden usar Keyword Tool, pueden usar ZenRush. Luego de tener las palabras claves ya definidas, pasamos ahora a colocarlas en la página web. Si ustedes no ven la parte técnica, pues esas palabras ustedes se las dan a su responsable y le dicen, por favor, coloque las palabras claves en mi página web. ¿Sí? ¿Dónde las colocarían? Vamos a hacer un ejemplo. Acá tengo, por ejemplo, la página de Rosatel. ¿Sí? Y ustedes ven esta página que está para hacer pedidos de rosas. Pero si quiero ver sus palabras claves, ¿sí? Listo, miren acá. Acá tengo todas sus palabras claves. Les voy a ver si las puedo hacer en Zoom para que lo puedan ver. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Miren, acá está. Hay una etiqueta que se llama Keyword, que son las palabras claves en inglés, y acá están todas las palabras claves. ¿Cómo determina Rosatel colocar esas palabras claves en su página web? En función al paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? La estimación. ¿Sí? ¿Sí? Eso es el paso número 3. Entonces, si ustedes no determinan el tráfico, las palabras claves no se ponen por poner. Todo tiene un sustento. Y además, si son observadores, miren la diferencia. En florería y florerías y florerías. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? Uno está en singular, las otras están en plural, pero hay una que tiene tilde. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿la mayoría busca con tilde? Cuando buscan en Google, ¿cómo buscan? De frente ponen la palabra, ¿cierto? Muy pocas personas ponen el tilde, pero también se ha estimado que las personas que también ponen tilde pueden calzar perfecto para que encuentren la página. ¿Cuántas palabras pueden poner? Pueden poner las que ustedes deseen. 10, 15, 20, 30. No hay problema. Normalmente se pone entre 10 a 15 palabras claves. ¿Ok? Entonces, se encuentra que acá dice arreglo florales, flores a domicilios, flores y rosas, flores Perú, envío de rosas, peluches, también venden peluches, ¿no? Peluches o huito creo que es. Y se colocan las palabras claves en cada página que ustedes quieren posicionar. No en el sitio. El sitio está compuesto por varias páginas web. Colocan las palabras claves en cada página que ustedes quieren posicionar. En productos, en los servicios, no van a colocar palabras claves, por ejemplo, en la página de misión, visión, objetivos, planeamiento, o en el formulario. No tiene sentido. Coloquen las palabras claves en las páginas donde quieren posicionar. ¿Sí? Luego voy a tener el paso número 4. Paso número 5. Es una de las cosas que revisa Google cuando hace el chequeo de su página web. Revisa la etiqueta título o title en inglés. ¿Sí? La etiqueta no es pasar más de 55 caracteres. ¿Cuál es la etiqueta título? Esa que es acá. Vamos a ver. Cierro acá un ratito. Y voy a entrar a ver por acá. La Promperú, a ver, vamos a ver. Ok. Este es el título. Lo que está ahí. Promperú, guión, comisión de promoción de Perú. Todo ese es el título. ¿Sí? Ese es fundamental. Que ustedes también revisen el título. Y además un tick o un dato adicional es que en el título también debe haber palabras claves de su negocio. ¿Por qué? Porque cuando yo busco, por ejemplo, voy a tratar de poner acá enviar, por ejemplo, voy a mandar rosas a mi novia. Enviar rosas a domicilio en Lima. Listo. Esto que está acá en anuncios ya saben que es publicidad pagada. No vamos a centrar abajo. Ok. Y enviar rosas a domicilio. Miren, este es el título. Tiene calza o no calza casi perfecto, casi igual. Entonces, es importante que ustedes pongan palabras claves de su negocio para que Google lo vaya posicionando de poquitos. ¿Sí? Si lo dejan, por ejemplo, vamos a ver. Esto, miren. Universidad Nacional de Ingeniería Guión Uni. Ese es el título. ¿Sí? Si yo busco acá en Google, universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué me trae primero? La página. Entonces, es fundamental que coloquen títulos a su página web. Y en el título que estén las palabras claves. Número dos, en el paso número cinco, es importante que esté también una etiqueta que se llama Description. La etiqueta de Description es describe su negocio. Es decir, qué es lo que va a qué es lo que van a transmitir ustedes a los clientes, a los que buscan en Internet. Generalmente, la gente no pone nada. ¿Y dónde aparece la etiqueta de Description? Cuando alguien busca acá, miren, esta es la etiqueta de Description. Voy a poner acá otra cosa. ¿Dónde comer lo hemos saltado en Lima? ¿Listo? Acá tengo el título y esto que está acá abajito, esto que está en negrito, es la descripción. ¿Sí? Uno más que se va a ver Odontología. Servicio de Odontología. Ahí está. Miren, este es el título. si se dan cuenta, es una buena estrategia. Servicio de Odontología lo ha puesto en el título de la página, es decir, palabras clave. Y acá ha puesto la descripción de lo que hace esta persona o esta empresa. Sus servicios abordan todos los aspectos de Odontología. Y en la meta de Description también deben colocar sus palabras claves de su negocio. ¿Sí? Sus palabras claves de su negocio. Y que no pase 150 caracteres. Entonces, lo que hace Google cuando va a chequear su página, que lo chequea constantemente, es, revisa el título, ya saben que en el título debe haber palabras claves, revisa también la descripción, que no debe pasar de 150 caracteres, ¿sí? Para que vaya posicionando su página. Entonces, recapitulando, paso número uno sería objetivos, paso número dos, que es uno fundamental, ¿cuál sería el paso número dos? Si es que están atentos. Las palabras claves, paso número tres, ¿cuál sería? La estimación de tráfico de las palabras que ustedes han designado. Paso cuatro, colocar las palabras claves. Paso cinco, revisar el título de cada página web que quieren posicionar. Generalmente, lo dejan por defecto con el título Inicio, y eso no transmite nada a Google. ¿Qué cosa es Inicio? Puede ser un montón de cosas. Coloquen en el título palabras claves de su negocio o sus servicios o productos. Ahora tengo ejemplos, por ejemplo, miren, acá está el título, la URL también lo revisa, la URL también lo revisa, está en el paso seis, la descripción de la página, qué cosas hacen ustedes, qué venden, qué ofrecen, qué productos. Y acá también un dato, le pueden poner el teléfono donde los contacten, o el WhatsApp o sus redes sociales, que no pase de 150 caracteres. Y acá está el ejemplo, Rosatel. Todo está el título, la página web y acá está la descripción. La descripción que han puesto en este caso Rosatel para que la gente pueda leer e informarse. Paso número seis, una vez que ya tengo la información, el título, la descripción, en cada página que quiero posicionar de mi sitio, existen, si ustedes tienen productos o servicios, me imagino que tienen categorías, o producto A, producto B, producto C. deben colocar el nombre y traten de colocar a la página del web lo que van a proporcionar también sus palabras claves. Acá tengo un ejemplo, ¿no? Dicen, no te doy más en el seminario, hay varios que se están durmiendo, ¿no? Este sería el dominio, ¿ok? Perfecto. Número dos, categoría, no te doy más en el seminario.com slash servicio. Servicio sería la categoría. Y, finalmente, la página que quiero posicionar sería slash queremos el break. Bueno, que ya lo tuvieron, ¿no? Pero, pero bueno, ya no va a break saliendo, ¿no? Entonces, muchas personas ponen, por ejemplo, producto1.html. Producto1.html o producto2 o servicios, eso no transmite, es muy genérico. Entonces, Google no lo va a entender. Pongan lo que venden. ¿Sí? Si venden zapatillas, zapatillas, deportillas.html. Venden joyas, joyas de oro.html. ¿Por qué? Miren, para que se vayan dando idea. Imaginemos que nos vamos a ir de viaje, todos. Yo lo pago, ¿no? Yo invito, perdón, y ustedes pagan. ¿Ok? Viajar a Trujillo. Miren lo que va a pasar, ¿eh? Me va a salir la publicidad, que ya está en la pagada, eso no lo vamos a ver, lo podemos ver en otro seminario, pero vamos a centrarnos acá. ¿Qué cosa vende diferente en esta primera página? ¿Qué cosa es de raro? ¿Qué se nota más? ¿Qué palabra se nota más? ¿Por qué color? Verde más oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque Google lo que dice, oye, ahí está buscando viaje a Trujillo. Voy a traer las páginas que tengan ese nombre Trujillo. Y miren, vamos a entrar acá, si se ve ahí, vamos a agrandarlo un poquito, para que chequeen. Acá está el título, muy bien, acá está la página, y acá, vamos a centrarnos acá en la página, dice, cruzdelsur.com slash, destino sería la categoría, slash, ¿qué sigue? Pasajes guión Trujillos, guión bus. ¿Sí? Si yo le hubiera puesto destino slash, por ejemplo, viaje 1, ¿cuál le vende mejor? ¿Viaje 1 o viajes pasajes Trujillo? Viajes pasajes Trujillo. ¿Sí? ¿Se entendió con este ejemplo? Más claro, ¿no? Excelente. Igual acá. De acá está mejor, miren. Viajeros. Desen cuenta que viajeros solamente no ha pintado la palabra viaje y la palabra los lo ha dejado normal. Y ha tomado viaje, Trujillo, Trujillo. ¿Yo qué puse arriba? Viajar a Trujillo. ¿Sí? Entonces, es importante que también en la descripción de su página web coloquen y ahí es este más bravo, ¿no? Miren. Categoría de Trujillo y ha puesto rumbo, guión a, guión Trujillo, a, ese guión es como que le dices a Google que es un espacio en blanco. Sí, ojo, guión en medio, no guión abajo, sino guión en medio. Y ha puesto rumbo a Trujillo, a cuánto cuesta, a cuánto como. ¿Sí? Ha sido muy específico. Tampoco ustedes están exagerados, pero es válido. Es válido. ¿Ok? Acuérdense que, acuérdense que, acuérdense que solamente permite ver 150 caracteres en toda la página. ¿Sí? O también de ese por el Zoom, vamos a achicarlo. No, es por el, solamente soporta 150 caracteres de visualización. Si yo entro a la página, ahí puedo ver todo completo, ¿no? Bueno, la página no funciona. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vieron? Todo esto que está acá es así como ustedes deben posicionar su página, lo que van a vender, lo que van a ofrecer. Dato número 7, error típico también. Suben las imágenes y le ponen imagen 23xdd.jpg o imagen 123456. Las imágenes deben tener las palabras claves de su negocio. ¿Sí? Las palabras claves de su negocio. Si no las tienen, están perdiendo la oportunidad y también Google no los ayuda a posicionar. Así que, los que han levantado la mano, revisen todas sus imágenes. Todas sus imágenes. Deben tener el nombre de su producto. Si llevan las zapatillas, por ejemplo, en comercio electrónico, o polos, debe decir polo con estampado .jpg, no decir polo 1 o polo xxxx. No. No le estás ayudando a Google a posicionar tu página. ¿Sí? Sí. Línea y media también. Sí, en cualquier lado. En las imágenes es válido. Acuérdense que en las preguntas, como estamos en streaming, apúntenlas y al final la... Sí, por favor. Yo sé que están con ganas de hablar, pero... Sí, apúntenlas. Pasa número 8. Si van a hacer un producto o van a hacer un artículo, mínimo 400 palabras claves, mínimo, perdón, mínimo 400 palabras del artículo o producto que van a ofrecer y que tenga un 4 hasta un 3% de las palabras claves de su negocio. Si yo vendo zapatillas, puedo hacer un artículo de cómo usar la zapatilla y en ese artículo poner entre 2-3% palabras claves. Pueden ser las mismas palabras claves o pueden ser sinónimos o derivados de las palabras claves. Ejemplo, ¿no? Zapatillas pueden ser tenis, calzados, zapatillas deportivas, zapatillas casuales. De tal manera que los ayude también que Google los posicione. También es recomendable poner en el artículo que van a poner o en la noticia o en un producto, enlazarlos a otros productos o a otras noticias para que también Google los ayude a posicionar. Paso número 9, otra cosa y fundamental es que la página puede ser bonita, excelente, el producto puede ser número 1, pero si la página se demora a encargar, no sirve de nada. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta. Si están en su celular y entran a una página y la página se demora a encargar, ¿qué hacen ustedes? Lo cierran, ¿no? Ya no me pueden decir, antes me decían no tengo paquete de datos, ahora ya todo el mundo tiene paquete de datos libre, ¿no? Entonces lo cierran, exacto, porque la página pesa mucho y la página debe ser ligera, no debe pasar más de 2 megas la página principal. Pesar más de 2 megas es que tienen que optimizar las imágenes, los textos, los archivos para optimizar la imagen. Y esta herramienta es completamente gratuita y les ayuda a optimizar, primero le da una estadística, así, le dice si tu página está bien o está mal y además te dice, cuando ahorita vamos al ejemplo, ¿dónde estás fallando? ¿En qué imagen pesa más y qué imagen pesa, puedes cambiarla, puedes reemplazarla? Y esta herramienta además te optimiza la imagen para que tú la vuelvas a reemplazar sin ningún costo. Sí, se llama GTmetrix. Y vamos a hacer la prueba ahorita, miren, por ejemplo, entro acá a gtmetrix.com puedo también comparar con mi competencia, puedo comparar, si por ejemplo soy de Saga, puedo comparar con Ripple y ver cuál es la que carga más rápido. Acá pongo la página, vamos a poner acá por ejemplo, mira, ahí está justo Ripple, a ver, vamos a ver, Ripple, analizar, sorry, analiza, entonces acá ustedes pondrían su página web y a ver, va a comenzar a analizar toda la página, todo el sitio, en donde están follando y les va a poner una puntuación. Si su página web está en puntuación F o E, es mejor, preocúpense, porque tienen que mejorar bastante. Pero si está en C o está en B, hay cosas que va a ser mucho más rápido optimizarlo. Ya me trajo la página, como pueden ver en la pantalla y finalmente ahora ya está armando el reporte. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto pesa la página de Ripple? Casi 4 megas, por lo tanto me da un score de F, lo cual no está bien. ¿Sí? Y demora 7 putos 7 segundos en cargar la página. Si su página web demora más, entonces hay que mejorarla. ¿Dónde están las mejoras? La ventaja que esta herramienta, todo lo que está con verde, ustedes ni lo miren, concéntrense a partir del amarillo y el naranja y peor, el rojo. ¿No? Y acá ya tiene, esto es un día de información que hay que pasar al departamento de sistemas o a la persona responsable para que mejore estas opciones. ¿Sí? Por ejemplo acá, dimensiones de las imágenes, especificaciones de las imágenes o dimensiones. Hago clic ahí y acá me trae todas las imágenes que él ha encontrado, que la herramienta ha encontrado, que pesan demasiado. Pero esta herramienta te dice que puede optimizar, ¿sí? Puede optimizar la imagen. Es decir, la puede reducir el tamaño para que ustedes la puedan reemplazar. Paso número 10, ¿sí? Usar el tema de link building que es básicamente que las personas se hagan conocer cómo pueden conocer su página. yo tengo la página web, ya está bien elaborada y ahora ¿cómo se enteran? La única manera de que se enteren es promocionando en sus redes sociales, si es que la tienen, si no la tienen tienen que tenerla. Número dos, traten de hacer publicidad, banners o periódicos online para que los puedan promocionar. Participen en encuestas o respuestas. La que predomina es la Yahoo Respuestas, ¿sí? Entren a Yahoo Respuestas y participen ahí, ayuden a las personas. Una vez que ustedes escriben la ayuda, abajo colocan la página. De tal manera que las personas vayan conociendo su página web. ¿Sí? Paso número 10, bueno, creo que sí, sí paso número 10, hay que analizar la competencia. Es decir, si no tienen idea qué palabras claves poner, cuánto pesa la competencia, cuál es el mercado de la competencia, esta herramienta que se llama Alexa.com analiza a su competidor de tal manera que ustedes pueden inclusive sacar las propias palabras claves del competidor y usarlas. sin ningún costo. Bueno, la herramienta tiene un costo, son 50 dólares, pero pueden usar la versión gratis por 7 días, o sea, pueden aprovechar esos 7 días. Esta herramienta te dice la composición del público visitante de la página web de tu competencia, porcentaje de edad, sexo, situación económica, un poco más, situación económica, y en qué ranking están a nivel mundial y a nivel de Perú, para que ustedes puedan ver una comparación con otras empresas. Esta también, ZenRush, también revisa y analiza a competencias, a competidores, igual también GTmetrix, por ejemplo, si regresamos acá, acá puedo comparar, y puedo comparar Ripley, por ejemplo, con Falabella. vamos a comprarlo, ya, falabella.com.p creo que es, vamos a ver. Estoy comparando Ripley y también Falabella, entonces ustedes pueden comparar también ustedes, por un lado, los que levantaron la mano, y el otro lado, aquí en su competidor directo, colocan las dos páginas y dan a ver, si su competidor está bien, ni modo, mejor cierren el negocio. Si su competidor está mal, yupi, está analizando, vamos a ver, ya me trajo la página, miren, me trajo la página, y ahora va a armar el reporte. Y miren, ya me trajo la comparación. A simple vista, ¿cuál está mejor? Este es Ripley, y este es Saga. Tiempo de carga en Ripley, ¿cuánto era? 7.7, y en Saga, 6.5. El peso de la página, ¿cuánto es? Casi 4 megas, y acá es 2.5 megas. ¿Sí? ¿Qué más? Y miren, acá están, ahí están los, todo lo que está rojo son fallas, que hay que mejorar. Entonces, de esa manera, ustedes también pueden comparar con su competidor directo, o el que ustedes piensan que les están ahí, tas con tas, y pueden mejorar, comparan, y mejoran todo lo que está con rojo. Eso ya son cosas técnicas que hay que pasarle a la persona responsable, o al departamento de sistemas. O me llaman, ¿no? Claro. ¿Cuántas pueden comparar? Pueden comparar hasta cuatro empresas, o sea, cuatro páginas web, y ahí pueden medir cómo están. ¿Sí? Ok. Antes de pasar a preguntas, dudas, esta página también que analiza el competidor, acá la tengo acá abierta, miren. Miren, acá está la página. He buscado la palabra zapatillas en Argentina, y me ha traído el volumen de búsqueda de esa palabra clave. ¿Sí? ¿Cuánto costaría acá esta palabra clave? Y además, algunas sugerencias. Algunas sugerencias. ¿Sí? Y acá tienen el promedio mensual de esta palabra clave. De esa manera, ustedes pueden ir buscando las palabras claves que han hecho en el objetivo en el paso dos para que puedan ver el tráfico. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? Ahora sí, ahora sí pueden preguntar. No. No.